¡Vamos! 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 Porque ya no se escuchan los dedos Y que ya no se escuchan los dedos ¿Qué pasa que vengo en esta noche? ¿Qué pasa que vengo en esta noche? A pedirle que quieras de ser Vine aquí para decir Las palabras que tal vez están sobradas Porque ya se va mejor Hoy dijiste que te irías en mi lado Que dejaste muerto en mi lado Sin pensar en el milagro Hoy me metiste en su sangre de caras Por el pecho de un santo En mi caso de gloria Hoy respondí a agradecerte Que me hayas enganado Gracias a eso un nuevo amor Había llegado Un nuevo amor que he enseñado Que me vivirás bien segura Mientras tanto nuestras tierras van a durar Sobre todo te agradezco Que me hayas enseñado Que eres tan bonita cosa comparada Nota que no te enfrento ¡No te enfrento en mi lado! ¡Gracias!